Esta es la cuarta vez ya que me pongo la máscara de pestañas esta de Revolution, que probamos el otro día en el vídeo. Amorcito total. ¡Hello, múnicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a otro vídeo en el que nos ponemos a hablar de cosas que parece que sí, pero que luego no. ¿What? La semana pasada hablamos de utopías del maquillaje, cosas, especialmente sobre todo productos de maquillaje, que nos encantaría que existieran pero no existen. Y esta semana no voy a hablar tanto de productos que no existen, aunque nos gustaría que sí existieran, sino de mitos del maquillaje que no son verdad. Mentiras que se han contado a lo largo de los años acerca del maquillaje y que se han desmentido ya innumerables veces. Así que, vamos con el primero de ellos. El primero, y creo también el más extendido de todos los que voy a decir a continuación, que es que el maquillaje es dañino para la piel. Os invito a seguir perfiles maravillosos en Instagram que nos ayudan a aprender acerca de la ciencia que hay detrás de la belleza, del maquillaje, las formulaciones de los productos que utilizamos. Cuentas como las que voy a ir mencionando en este lado de la pantalla, porque no me voy a acordar de todas así a bote pronto. Personas que no hablan desde leyendas urbanas o ignorancia acerca del mundo científico, como podría ser yo misma, sino desde el conocimiento y la formación. La realidad es que hay normativas muy estrictas acerca de lo que se puede y no se puede incluir dentro de un producto del maquillaje. Y podemos confiar en que las fórmulas que hay dentro de nuestros productos de maquillaje aprobados por estos organismos no son dañinos para nuestra piel. Bueno Marta, pero yo sí que alguna vez me he puesto esta base de maquillaje o esto y he notado que al final del día me estaban empezando a salir granitos y mi piel estaba pidiendo que quitara el maquillaje por completo. Eso puede suceder y me ha pasado a mí también, pero no podemos culpar ni generalizar que todo el maquillaje es dañino o negativo para nuestra piel, cuando lo más probable es que esa reacción en vuestra piel se haya producido debido a una de las dos cosas siguientes. La primera, no mantener una higiene correcta, acumular capas de maquillaje que no se han estado limpiando bien, puede taponar nuestros poros y generar este tipo de momentos granitos, etc. O que vuestra piel concretamente haya reaccionado a una fórmula concreta de maquillaje que no casa bien con vosotros. Por poneros un ejemplo, yo no tengo que preocuparme mucho de si una base de maquillaje pone concretamente no comedogénica, porque mi piel no genera demasiado sebo, no genera grasa apenas a lo largo del día, entonces es muy difícil que me salgan granitos a causa de acumulación de grasa que no puede salir, por decirlo así, por tener ingredientes comedogénicos. Sin embargo, sé que muchos de vosotros tenéis un tipo de piel que tiene que estar muy pendiente de que no haya ni un solo ingrediente que pueda provocar este tipo de reacción. O puede que una piel reactiva se compre una base de maquillaje de formulación natural y puede que ese producto de maquillaje en concreto tenga un ingrediente que te provoca alergia y por lo tanto te provoque un charpullido, una rojez, una reacción en tu piel. Pero el maquillaje como tal no es perjudicial para la piel. Siempre y cuando tengamos muy presente qué tipo de piel tenemos y mantengamos una higiene correcta de la piel, el maquillaje no es nocivo para nosotros. Y ya que estamos hablando de piel, de base de maquillaje y tal, otro mito, otra leyenda, incluso podríamos decir una mentirijilla que se ha ido colando por el mundo beauty durante muchísimos años, es que cuando nos maquillamos, si te vas a maquillar, sí o sí tienes que llevar base de maquillaje. No puedes hacerte un maquillaje de ojos o maquillarte los labios si no llevas base de maquillaje. El maquillaje es una forma de expresión, una forma de decorarse, por decirlo así. Igual que te pones una pinza en el pelo o un pendiente, pues te pones una sombra glittery en el ojo, simplemente porque te apetece brillar. Ya está. Absolutamente ninguno de los pasos de maquillaje es imprescindible. Me voy a poner de ejemplo a mí misma porque yo misma muchísimas veces no utilizo base de maquillaje y simplemente me aseguro de que mi piel se ve bonita, manteniéndola bien cuidada, hidratada, protegida, etc. Al final cabo ya sabéis que, y esto os lo he dicho muchísimas veces, que para que un maquillaje se vea bonito, para que la piel se vea bonita, es muchísimo más importante cuidarla que poner después base de maquillaje. Así que yo me aseguro siempre de mimar y cuidar mi piel antes de maquillarme, tanto si me voy a poner base de maquillaje como si no. Y cuando no lo hago utilizando un hidratante verdaderamente potente y buena y un protector solar, para mí es más que suficiente. Y aquí es donde os quiero hablar de la nueva hidratante Strength Trainer de Ulla Henriksen. Sí, yo también llevaba toda la vida llamando a esta marca Ole Henriksen o Ole Henriksen. ¿Qué tal? Yo también lo tuve que buscar en Google. Tengo muchos productos favoritos de la marca Ole Henriksen, me encanta el serum de Utopia, me encanta la crema hidratante con vitamina C. Y este es el último de ellos, me lo mandaron hace un par de meses así, recién mudados, la verdad estábamos, el paquete casi se pierde en el camino. Y la verdad, le he estado metiendo bastante guerra. Y me ha encantado, tanto para uso por la mañana como para uso por la noche. Para mañana, por ejemplo, para diario, por la mañana no lo usaría en verano, para mí, porque yo sudo mucho. Esto a lo mejor sería como un poco too much, pero me encanta esta crema hidratante porque es rica, es verdaderamente hidratante, pero no es grasienta. No deja una sensación aceitosa y pesada en la piel. La textura cuando la vemos y la sacamos por primera vez del envase es muy densa y rica, sin embargo, en contacto con la piel se convierte en una sensación súper ligera de hidratación profunda, pero no pesada. Desde Ulla Henriksen nos dicen que está formulada para todo tipo de pieles, aunque, como siempre, por supuesto, yo solo puedo hablar desde el punto de vista de una piel seca que al final es la mía. La nueva colección Strength, a la que pertenece esta hidratante, ha sido formulada específicamente para promover una barrera de hidratación saludable y fuerte. Por supuesto, es cruelty free, la fórmula es vegana y no contiene colorantes adicionales. Ya os digo, desde el punto de vista de una piel seca que está pidiendo siempre chutes de hidratación, noto la piel muy comodita, hidratada en profundidad, fresca y elástica. Ulla Henriksen está en España exclusivamente en Sephora, pero de todas formas os dejo el enlace de la crema en la descripción. Pero no os voy a dejar solo la información de lo bien que se siente la piel y lo hidratada que se siente la piel, sino también es muy importante deciros qué ingredientes hacen que esta crema me haya gustado tanto. Ocho tipos de péptidos. Los péptidos son cadenas de aminoácidos que forman proteínas que ayudan a mejorar y a reforzar la condición general de la piel. Tres tipos de ceramidas. Las ceramidas son lípidos que ocurren de forma natural en nuestra piel y que por lo tanto nos van a ayudar a mantener la hidratación y a reforzar esa barrera de la piel para que no se sienta, no se nos despelleje, no nos pique y no esté excesivamente seca. Dos formas de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es uno de los ingredientes ya más conocidos en el mundo del cuidado facial y ya sabemos que lo que nos ayuda es a hidratar en profundidad la piel. La hidratante Strength Trainer de Ulla Henriksen tiene dos tipos de ácido hialurónico, de bajo y alto peso molecular. También tiene ácidos grasos esenciales que ayudan a hidratar y a suavizar la piel y también tiene colágeno, o sea, lo tiene todo papi. De corazón os digo que me ha encantado este hidratante de Ulla Henriksen y es con productos así que cuidamos y mantenemos nuestra piel bonita, de verdad, sana, preparada, preciosa y maravillosa, aunque no llevemos base de maquillaje. Así que no, llevar base de maquillaje no es imprescindible cuando nos maquillamos, pero si decidimos llevar base de maquillaje sí que hay algo muy importante y que va acompañado de otro de los mitos que vamos a hablar. Y es que, a pesar de lo que hemos estado oyendo durante mucho tiempo, las toallitas desmaquillantes no son suficientes para limpiar la piel en profundidad y eliminar el maquillaje de forma épica. Durante mi adolescencia yo era de las que se desmaquillaban cada día con una toallita desmaquillante y a la cama directamente, no pasa nada, porque además como la toallita desmaquillante era como hidratante, me dejaba la piel ya hidratada, no me hacía falta ponerme nada más antes de irme a la cama. ¡Oh, me good! Es que cada vez que recuerdo eso oigo grititos salir de mis poros. Lo siento chicos, no quiero. Las toallitas desmaquillantes no son suficientes, ni muchísimo menos, para desmaquillar y limpiar en profundidad la piel. No os voy a decir que tengáis que seguir una rutina de limpieza a veces hasta de tres pasos, como la sigo yo en ocasiones cuando llevo maquillajes muy potentes, pero desde luego una toallita desmaquillante no es capaz de limpiar en profundidad los poritos de la piel, las impurezas, todo lo que hemos estado poniendo a lo largo del día. Hace falta un elemento un poquito más efectivo para retirar maquillaje, protector solar, hidratantes, la suciedad del día, el sudor, etc. Y una toallita desmaquillante no puede hacer eso. Mi recomendación, la limpieza de dos pasos. Sí, sé que es un poco pereza, sé que es un poco... Pero oigan, es que funciona muy bien. Primero, un limpiador con base en aceite para eliminar, sobre todo eso, maquillaje principalmente. Y segundo, un limpiador con base de agua para limpiar impurezas, sudor, el polvo de la calle, todo lo que se nos ha ido acumulando en la piel, tanto si llevamos maquillaje como si no. Esta combinación de los dos factores nos deja la piel impecable, que le falta que le salga un clín. No lo va a hacer porque no somos superficies de muebles, pero, ¿me entendéis? Piel auténticamente limpia no se consigue con toallitas desmaquillantes. Y encima es mejor para el medio ambiente no usar tantas toallitas desmaquillantes. Todos son win-wins. Otro de los mitos de maquillaje, otra de las cosas con las que no estoy nada de acuerdo y que se han hecho bastante populares, es el decir que las pieles maduras o las personas según qué edad tengan ya no pueden utilizar maquillaje pues con shimmer o con algún brillito, iluminador, etc. Todo tiene que ser mate. No estoy de acuerdo. Es verdad que las texturas metálicas con shimmer tienden a enfatizar o a hacer que se vean más las texturas de la piel, las arruguitas, etc. Eso es totalmente cierto. También es cierto que si a ti te apetece ponerte una sombra dorada y tienes 75 años, póntela y ya está. Eso por una parte. Pero al margen de si te gusta póntelo, no estoy de acuerdo con que los brillitos en las pieles maduras no queden bien. Puedes utilizar sin ningún tipo de problema productos que reflejen la luz sin estar enfatizando o dando protagonismo a pequeñas líneas de expresión, a los párpados que ya empiezan a hacerse piel tipo crepe, que se suele decir, no pasa nada. Que quieres evitar ese efecto de resaltar según qué texturas o líneas de expresión. Puedes seguir utilizando productos que reflejen la luz de forma suave, natural y bonita. En las mejillas, en vez de utilizar un iluminador en polvo excesivamente metálico e intenso, que de por sí sinceramente no es el tipo de iluminador que yo recomiendo a nadie, puedes utilizar fórmulas cremosas o líquidas que aporten luz de forma sutil y que simplemente den la sensación de que la piel está hidratada, cuidada y fresca. No necesitas utilizar coloretes o bronceador totalmente mate en polvo en tu piel, simplemente porque tengas la piel madura. De hecho, yo soy de la creencia de que los productos en crema, productos líquidos, en las mejillas, en piel madura, quedan muchísimo más bonitos y más naturales porque aportan una frescura a la piel que por lo general con el paso de los años se va perdiendo. De la misma forma, en los ojos, si quieres utilizar productos que reflejen la luz pero no quieres dar atención a según qué líneas de expresión, etc., opta por utilizar toppers en vez de sombras opacas metálicas. Los toppers suelen tener una base translúcida o totalmente transparente de color y simplemente aportan destellos de luz cuando la luz incide sobre ese trocito de piel. Entonces, cuando no, parece que no están, pero cuando te da la luz es como que tus ojos deciden reflejar la belleza del mundo exterior. Eso no deberías degárselo al mundo a nadie. O si te gustan las sombras de acabado metálico, úsalas en el centro del ojo en vez de en la zona interior. Ya está. Pero eso de qué no se puede usar. Cosas brillantes. Porque ya tienes más de 60 años. Oiga, perdón. Not. Not. Ejemplos gráficos. Tenemos a Julian Moore llevando iluminador. Emma Thompson con sombra glitter en el lagrimal. Jane Fonda, ok, con un poquito de Photoshop, pero sombra metálica e iluminador en las mejillas. Y Sarah Jessica Parker con un ahumado con sombras con shimmer. Eh. Otro mito, leyenda urbana del maquillaje, que para mí es una mentira como un camión de grande, es que cuanto más caro, mejor. Cuántas veces he hablado con amigas mías que no es que estén súper metidas en el mundo del maquillaje, pero pues tienen su base de maquillaje que utilizan a diario. Y a veces me dicen, pues es que me compré esta base de maquillaje y me ha ido fatal. Súper indignada. Y yo, anda, ¿y eso? Pues es que estoy muy indignada porque mira, es que es de inserte marca de alta gama aquí. Y me ha ido fatal. ¿Qué? Es normal cuando no conocemos mucho del mundo del maquillaje pensar que cuanto más nos gastemos en un producto en concreto, mejor nos va a funcionar. Pero esto no siempre es así. Igual que en todo en esta vida no se puede generalizar. Y hay fórmulas de precios asequibles, low cost, que son maravillosas, a la vez que hay fórmulas de marcas muy caras y muy de renombre que no te van a funcionar y que incluso a veces no, directamente es que no tienen ni pies ni cabeza. No juzguemos el maquillaje por su precio. Hay productos de maquillaje que te van a funcionar y que no en alta gama y en low cost. Por lo tanto, juzguemos cada uno de estos productos de maquillaje de acuerdo a nuestra propia piel y a nuestra propia experiencia. No simplemente porque tenga una etiqueta de precio que sea base de maquillaje 60 euros. No te va a fregar los platos ni te va a hacer la declaración de la renta a la base de maquillaje. Así que no hace falta que te gastes ese dinero. Si no quieres, si quieres, voy a... Y como para muestra un botón o un camión, como dije el otro día, voy a maquillar la piel, que la tengo sin ningún tipo de producto, con productos súper asequibles y que me encantan. Rápido, rápido. Empezando con la base Longwear Hydrating de Belly Polygenic, que deja la piel hidratada, perfeccionada y fresca por 10 euros. El corrector Ultimate Radiant Under Eye de Revolution Pro, que cubre la ojera de forma natural sin dejarla pesada ni acartonada y no tiende a acumularse de forma normal en los pliegues por 10 euros también. El bronceador líquido Sun Sculpt en el tono Golden Sun de She Glam, que sin ser naranjito aporta una capa translúcida de calidez al rostro súper fácil de integrar por 5 euros. O el colorete en Stick Velvet Touch de Kiko en el tono 07, que da color a la mejilla de forma natural, pero sin dejar un acabado grasiento por 9 euros. Bueno, aunque ahora mismo lo tenéis a 6, pero no, eso. El iluminador Highlights de Technic, que por poco más de 2 euros ilumina de forma sutil sin tener partícula gruesa y remarcar líneas de expresión y texturas. Y los polvos compactos Longwear Hydra de Belly Polygenic, que sellan el maquillaje sin acartonar y dejar un acabado a tercio pelado, pero natural, por poco más de 7 euros. 6 productos para una piel flawless, por lo que vale una sola base de maquillaje de, inserte comillas, lujo. Me encanta el maquillaje. Y me encanta probar tanto cosas caras como baratas de maquillaje. Y me alegro de que así sea, porque si no pruebas y cosas low cost por juzgarlo directamente como algo peor o malo, me había perdido grandes maravillas del mundo beauty. Estas solo son 5 leyendas urbanas, 5 mitos, 5 mentiras del mundo beauty que nos hemos estado creyendo durante muchos años y que por suerte están empezando a ser desmentidos y ese conocimiento se haya generalizado un poco. Espero que os hayan gustado. Dejadme en los comentarios, por favor, cuál es vuestro mito del maquillaje que estuvisteis creyendo durante mucho tiempo y que ahora habéis descubierto que no era así. Os dejo también enlazados en la caja de información los perfiles de los que os he hablado, por si queréis informaros un poco más acerca de lo que hay detrás de lo bonito del mundo beauty, el tema de cosmetología y demás. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo porque aquí hay vídeo nuevo todos los jueves y todos los domingos. Hasta el próximo, os mando un besazo enorme. Bye.